de la ciudad de la ciudad de Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes, los comentarios que los seguidores de redes sociales han colocado con la etiqueta SF Pulso Congreso que tienen que decir los seguidores de redes sociales. Bueno, vamos con algunos de estos mensajes. Nos dice el usuario SF Pulso Congreso, recuerden quienes han llevado a los trabajadores. Ahora diputados no se hagan los santos. Lo que hemos hablado muchas veces estos empleados han llegado gracias al favor, la intercesión de alguno de estos parlamentarios. Otro comentario nos dice SF Pulso Congreso, esta cueva de Alí Bava hay que tirarla, quemarla o a ver qué hacemos porque es ofensivo el dinero que es pilfarra. Siguiendo un poco la expresión del presidente del Congreso que decía que lo queme. Un último mensaje antes de seguir con la discusión Gloria nos dice que el dinero para recuperar el Congreso lo pongan las juntas directivas que por años han sido permisivas. Han aprobado estos, bueno, estas contrataciones hoy onerosas, han firmado estos pactos colectivos. Estaban metidos en el negocio al final porque esto es una colusión entre los empleados que entraban de manera clientelar y que muchos de ellos después se han quedado como 0,11 y han tenido esas subidas de salario descomunales en los últimos años pero que en última instancia siempre ha sido un acuerdo entre estas redes clientelares porque hay que decirlo, esta gente se las dará de burócratas pero entraron de manera clientelar y es bien difícil justificar que entrando de manera clientelar seas un verdadero burócrata porque no te ganaste tu puesto meritocráticamente. Eso también hay que decirlo de esta gente, o sea, no es alguien que entraron meritocráticamente y después se sindicalizaron y pactaron buenas condiciones de trabajo. Es gente que entró porque de alguna manera formaba parte de cuerdas de diputados. Entonces, está muy bien que ahora todo este discurso nuevo esté forzando a que políticos como Taracena se quieran subir a esta ola de reformismo y estén peleándose con el, digamos, con los trabajos del Congreso. Pero había un tuit muy bueno que decía no hay que olvidar que en última instancia estos dos actores estaban en perfecta armonía. ¿Cómo romper el modelo clientelar en el Congreso de la República? Es muy complicado porque fíjate que yo estaba haciendo números ahorita en el corte que, por ejemplo, Salik. Salik es el que precisamente está ahí, el que la agarró contra los medios también por alguna razón, ¿verdad? Y dijo, nada, que me importa, me pela, que sepan cuánto ganan, que no sé qué. Y cuando le dijeron, mire, es que puede, la ley podría incluir un examen o o sea, una prueba de, entonces, y empezó a maltratar, que PQM, que no sé qué, todas las, todo el abecedario. Y aproximadamente en cuatro años, cinco años, porque no funciona como la mayoría de gente piensa, que si está en 30 mil ahorita a eso, el 10% anuales lo subiría a 45 mil. No funciona así. Funciona que el 10% de lo que tiene hoy, se le suma al próximo año. Entonces, el próximo año estarán 33 mil. En el siguiente año es el 10% de 33 mil, no el 10% de 30 mil. O sea, la base va siempre siendo el año anterior. Él va a estar en unos cinco años aproximadamente en 48 mil quetzales mensuales. Y solo por pasar papeles, porque eso, él mismo lo dijo. Y nos va a costar a los, a los tributarios 669 mil. Casi 670 mil. ¿Ya? Solo Salik. Solo Salik. Ahora, ¿cuánto nos cuesta tu mash? Y, 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 y por eso es que va a ser bien difícil quebrarlo, porque estos sindicalistas van a pelear esos sueldos, pero con garra, sangre, sudor, lo que venga, lo van a pelear. Y hay que decir una cosa, con un sistema judicial de su lado, porque el sistema laboral, el sistema laboral, digamos, el sistema jurídico laboral, al final favorece al trabajador tanto, que fíjense que en los últimos meses han pagado más de cuatro millones de quetzales el Congreso en, en, en compensaciones. Cuatro millones de quetzales en, en, en unos pocos meses. ¿Ya han tenido que reinstalar gente? Exacto, por haber echado a gente que quizá no tenían que haber echado en ese momento. Por eso, por eso esto sí, sí tiene que hacerse de una manera inteligente y estratégica. Eh, no sé. Es inteligente y estratégica la forma como Junta Erectiva está tomando esta brasa. Yo, lo que sí creo es que el discurso duro contra este sindicato si, si paga en estos momentos. Es demasiado descarado este pacto colectivo. O sea, como. Tiene réditos. Réditos políticos y réditos mediáticos. Es que es absurdo ver a gente con esa capacitación y con esa capacidad cobrando lo que están cobrando en este país. Bueno. Entonces, es bastante más fácil de vender ese discurso agresivo contra este sindicato y contra este pacto colectivo, que no son todos los pactos colectivos, ni son todos los sindicatos, que contra cualquier otro. Claro, este sindicato capturado por este tipo de personas. Es un objetivo. Y encima, con esta capacidad maravillosa de lidiar con la prensa, decirme, pela, no sé qué, malas palabras. Bueno, están metiendo la pata una y otra vez. Hablando de tributos, uno de los mensajes de varios usuarios de redes sociales también nos piden que, bueno, nos pronunciemos con este pago del tributo de los impuestos de aceros de Guatemala, setecientos, setecientos ochenta y ocho millones, es una cifra que no sé ni cuánto, no imagino cómo sería pagar eso con un cheque. Con cheque. ¿Qué pasa con el tema aceros de Guatemala, luego de ya saldar la deuda millonaria? Bueno, mira, la acusación sigue. O sea, no puede... Yo te ponía el ejemplo más sencillo. Yo te robo tu carro y te lo devuelvo, pero el robo está. El robo sigue. Sí, porque no fue préstamo lo que me hiciste. Entonces, ahí las autoridades. Pero ojo, yo me pongo a pensar si no hay también una cooptación aquí en la misma SAT. Porque la SAT hay de pegar de brincos, de alegría, que le entren ahorita setecientos... No es un momento de vacas gordas ahora. No, y cada día va a ser un momento de más... Sí, pero este sí compensa el déficit fiscal. Claro. Sí, sí, pero entonces puede entrar... Entonces, el caso va a seguir. No es que se pague y se borre entonces el acto hecho. Pues la ley no funciona. No funciona de esa. ¿Te preocupa que el caso se pueda, digamos, volver light luego de este pago? Bueno, está claro que algo va a ayudar a que se libere un poquito la tensión de Aceros de Guatemala. Aunque hay que decir dos cosas. Yo creo que la primera cosa que consiguen es que la SAT deje de gestionar la compañía. Porque dice, bueno, nosotros ya cumplimos. Ya nuestro objetivo era sacarles el dinero que nos faltaba y ya lo hemos conseguido y ahora va a estar... O sea, interventor fuera. Exacto, va a seguir gestionada en la parte... Y viste lo que pasa también con las farmacias. Porque a las farmacias ahora la condición es o pagan o no les quitamos al interventor. Esa es la condición que ponen ahora. Y las empresas no quieren al interventor en esas instalaciones. Obviamente. Obvio. Lo que pasa es que, como decíamos el otro día, puede hacer daño a la propia gestión del negocio. Entonces, han hecho esto y se lo han quitado de encima. Pero lo que sí hay que llamar, llama mucho la atención, es que tengan esa cantidad de dinero para darlo con un cheque. Es algo espectacular. Claro, es así como lo resolvemos. Bueno, 100 millones de dólares. Toma. Aquí está. Aquí lo desea su interventor. Tampoco es una gran política de comunicación porque les hace quedar francamente mal. Como diciendo, o sea, que sí sabías que tenías que pagar, sí tenías ese dinero ahí esperando para pagarlo. ¿Verdad? Entonces, no sé. Yo creo que eso se verá con el tiempo hasta qué punto fue una estrategia acertada. Y otra cosa, hay un comunicado de Aceros de Guatemala que no niega el caso, que es otra cosa que me recuerda un poquito a la política de comunicación de Otto Pérez Molina y de Valdetti. Que no niegan el caso de la línea. Ellos no están negando el caso, están diciendo que no son ellos, que la culpa es de estas empresas que estaban haciendo lateralmente cosas que les afectaron a ellos. Y toma, aquí está el dinero para solucionarlo. Pero... Es un gesto de buena voluntad. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. O sea, si era originalmente 255 millones, ahora estamos hablando de casi 800. Después dijeron 500. Después dijeron 500. 500. Y luego se puede añadirle multas, moras y demás. Claro, con todo lo que acarrió este proceso. Conclusiones, ¿cómo vamos a quedar en el caso del Congreso de la República? ¿Quién va a ganar el pulso? Estorla. ¿Junta directiva o los sindicatos? Yo creo que al final lo va a ganar junta directiva. Lo va a ganar junta directiva, pero no sin moretes, no sin raspones, no sin codazos, no sin zancadillas. Porque ahora le corresponde entonces a los sindicatos empezar a sacar gota a gota los trapitos chucos de todos los diputados. Bueno... ¿Quiénes los llevaron ahí? Ya... ¿Quiénes llevaron ahí? Ellos ya empezaron a sacar, por ejemplo, el aumento, un aumento ahí de... de salario, de honorario, no sé cómo cobran ahora en el Congreso, de asistentes de diputados, de junta directiva. Y los mismos... Y que ellos conocen. Sí, que ellos conocen. Entonces los sindicatos van a empezar a... Y sí, tienen una ventaja los sindicatos aquí, y hay que decirlo, que la ley laboral está del lado de ellos. Pero posiblemente Congreso, viendo eso, y junta directiva, le entren también a la ley laboral. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienen una gran... Tienen esa ventaja, pero tienen una gran desventaja, y es que ese pacto colectivo es invendible a la ciudadanía. Es descarado y no puedes defenderlo si no es con descaro. Y esta gente al final tiene que enfrentarse a medios de comunicación. Es una cosa... Y han optado por el descaro. Han optado por el descaro. Han dicho, bueno, tenemos que defender el status quo. Y cuanto más exponen a la prensa, más complicaciones tienen para vender su caso. Y esto es una especie de bola de nieve que favorece, en última instancia, a junta directiva y a los diputados en general. Que yo creo que van a optar por sacarse esto encima y aprobar la ley. En otro momento creo que tenemos que meternos a los detalles de esa ley y a reflexionar si de verdad estamos hablando de un sistema meritocrático o... O será solo maquillaje. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Estuardo por el análisis de este tema, el pulso en el Congreso de la República. Veremos mañana qué pasa con el magistrado Douglas Charchal y estaremos también discutiendo de eso. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía a Sin Filtro, estos 30 minutos de análisis en donde usted saca sus propias conclusiones. Tenga feliz noche. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. 13 años siendo parte de tu vida, con la mejor información y entretenimiento. ¡Gracias!